Mi gente, este un Nissan solamente funciona en posición 3 y 4, el fan del aire, ok? Lo que hacemos es que venimos aquí abajo y cambiamos con un tornillo de 8 centímetros de los dos lados lo quitamos, desconectamos, desconectamos acá, lo desconectamos y clic solamente presionado para allá, quitamos los tornillos, sacamos la pieza vieja, la pieza que se dañó, el Robert Motor es la resistencia, entonces este está dañado, ya yo lo cambié de nuevo y ya ahí funciona, en todo lo speed trabaja, espero mi gente que le haya gustado el video y que nos sigan apoyando en el canal.